¿Cuál es una pequeña valoración de cómo llega el equipo al partido desde el domingo? Bueno, pues el equipo está bien. El otro día caímos derrotadas en Eibar, ante un rival que desde el inicio de temporada estaba marcando unos registros muy altos y por méritos propios al final está ahí arriba, o sea que tiene plantilla y potencial para el ascenso directo. Pese a ello nosotros competimos bien, tuvimos opciones, creo que incluso el penalti que le hacen a Sonja era bastante claro y eso hubiese supuesto el empate. Haber sacado el empate hubiese sido muy positivo, obviamente más que la derrota, pero en líneas generales el equipo compitió bien y al final eso es lo que nos queda a nosotros, el cuerpo técnico, como satisfactorio. Si el equipo sigue en esa misma línea de juego, en esa misma línea de concentración y regalamos menos acciones al rival para que nos pueda hacer daño mediante goles, pues el equipo sacará muy buenos resultados aquí al final porque el trabajo semanal es bueno, los partidos se están compitiendo absolutamente todos y al final estamos en un momento en el cual la liga está muy apretada y cualquier resultado cambia todo. Así que por mi parte confío en la situación que tiene ahora mismo la jugadora, creo que confía en sacar algo positivo el domingo y en un campo del cual el equipo se vive. ¿Han tenido una pequeña relación del rival, del Atlético, porque no es para nada parecido al que nos enfrentamos en la primera vuelta? Sí, está claro. Fue nuestro primer partido en esta competición, le faltaban jugadoras porque habían sido campeonas con la selección española, en la categoría inferiores, y al final pues era un rival que teníamos mucho respeto pero que sabíamos que el no poseer a ese tipo de jugadoras pues le iba a mermar potencial. En cambio ahora pues contarán seguramente con todas ellas y además han cambiado el cuerpo técnico dotándole de mejores resultados desde que está y enganchándose a todo lo posible por salvar la categoría porque está muy complicado todos los equipos que están ahí abajo están sumando, están confiniendo muy bien, están sacando puntos y al final pues tienen que estar al máximo para poder sacar algo. Tienen jugadoras de las mejores de España en diversas posiciones, sobre todo destacar sus extremos, creo que son jugadoras que marcan muchas diferencias, jugadoras que están habituadas a jugar en primera división con el primer equipo y entrenar con ellas y al final eso pues hace que tengan una de las mejores canteras de España en fútbol femenino. Así que prevemos un rival complicado que va a intentar dar el máximo para mantener la categoría y nosotros tenemos que saber hacer valer nuestro campo y nuestro buen momento ahora para conseguir quedarnos tres puntos aquí en Cáceres. ¿Por qué tenemos la victoria? Pues la victoria pasa por, como he dicho anteriormente, no conceder ocasiones al rival a base de fallos nuestros, es decir, que si nos metes un gol sea mérito del adversario, no porque nosotros le pongamos las cosas fáciles o fallemos en cosas que no deberíamos hacerlo. Creo que ese es el secreto. Si nosotras estamos muy concentradas defensivamente, si somos expeditivas, vamos a lograr que ofensivamente si les hagamos daño, porque es un campo grande y que se nos da bien y además nos viene un extra de motivación jugando en el Templo del Cacereño. Coméntanos lo del Templo del Cacereño y volvemos a jugar una jornada más allí en el Príncipe Felipe. ¿Qué le dirías a la afición para que se acerque este domingo al Lechevío? Yo a la afición le pediría que la necesitamos más que nunca, se nos quedan solo tres partidos, dos de ellos en casa. Estamos ahora mismo fuera de puestos play-off y si la afición responde y todo el mundo arropa al Cacereño y femenino, estoy seguro que vamos a estar un pasito más cerca de lograr los tres puntos, ante un rival que va a ser muy complicado y además que tiene muy buen cartel porque se pueden ver una de las jugadoras más destacadas en los próximos años a nivel nacional con la selección española y por tanto van a ver un gran espectáculo, que no se lo pierdan, que acudan al Príncipe Felipe el domingo a las 12 porque merecerá la pena. ¡Gracias! Obtención Gracias por ver el video.